¿Qué es el escote? Adamari López presume sus pechos casi al aire en atrevido escote pero sale algo mal. Adamari López apareció con un escotazo para iniciar el año. La escultura alboricua desató los suspiros de sus seguidores. Sin embargo, no contaba con que algo le saldría mal. Adamari López arrancó el 2020 con un tremendo escotazo en Un Nuevo Día y desató los suspiros de sus seguidores, pero no contó con que algo le saldría mal y se la harían saber. Luego de opacar a Agueda López, la esposa de Luis Fonsi, quien no pudo con la belleza de Adamari López a pesar de posar en bikini, laboricua siguió con la racha de sensualidad, en esta ocasión, para recibir el 2020. En la sección de historias de su cuenta de Instagram, Adamari López colgó una postal que con seguridad, dejó a más de uno con la boca abierta. En la imagen tomada desde los estudios del matutino, laboricua presumió tacones blancos, tremendas piernas, falda negra y una blusa extremadamente escotada, que dejó al descubierto muy buena parte de su pechonalidad. Y aunque esa postal no pudo ser comentada por los usuarios, otros sí se hicieron presentes en las publicaciones de Un Nuevo Día, donde hubo más contenido del modelito que lució la esposa de Toni Costa. En otra de las imágenes subidas por Un Nuevo Día, Adamari López apareció junto a Chiqui Babi, ambas presumiendo su tremenda belleza. Hola, Chiqui Babi y Adamari siempre bellas, hermosas, están hermosas, se pudo leer. Pero rápidamente, un seguidor se percató de una notable ausencia, se nota que no está Racel. En otra de las fotos, Adamari posó sola y presumió su espectacular atuendo que dio mucho de qué hablar. Radiante, divinamente hermosa. Dios la bendiga, preciosa, niña hermosa, más linda que el año pasado, qué guapa, bella como siempre, guapa, espectacular, se pudo leer. Pero más allá de los piropos, Adamari López no contaba con un señalamiento, ¡ay, no, Adamari, no te quede el escote! ¿Qué opinas del mensaje que le llegó a la boricua? ¿Crees que Adamari luce mejor sin enseñar tanto su pechonalidad? Y por si esto no fuera suficiente, más seguidores la dejaron de lado en otra foto, y se enfocaron en la ausencia de Racel Díaz. Falta Racel, ¿dónde está Racel? Escribieron. Mientras otro enfatizó en la belleza de Erika Xister. A decir verdad, la única linda y de buen gusto es Erika, mencionó. Esto sucedió luego de que hace apenas unos días, Adamari López opacara a Agueda López, quien a pesar del bikinazo que lució, no fue suficiente para ganar la batalla de belleza. Agueda López presumió un cuerpazo de infarto con un sensual bikini, pero la esposa de Luis Fonsi no se imaginaba que a Adamari López le haría competencia, y le daría una lección de elegancia con un atuendo más sobrio. La reina de belleza utilizó su cuenta de Instagram para publicar una espectacular fotografía que dejó a más de uno con la boca abierta. En la imagen, Agueda López presumió su cuerpazo desde Florida, a bordo de un yate mientras lució un bikinazo en color negro, y verde que dejó al descubierto sus piernas, cinturita y pecho en realidad en un arranque de sensualidad que no tardaron en agradecer sus seguidores. Guapa, escribió un internauta. Mamacita, sí la veo uno más para resaltar la belleza de la esposa de Luis Fonsi. Creo que no tengo chance para tumbarte a Luis Fonsi, dijo otra al lamentarse por las curvas de Agueda López. Explíquenme cómo hace para ser tan perfecta, hermosa, mi amor platónico, te ves radiante, quiero tu abdomen, cuerpazo, dando envidia de la sana, muy guapa, eres tan bella, sirena a la vista, muy bella, Agueda López, te ves divina, escribieron más usuarios. Pero justo cuando Agueda López se llevaba las palmas en las redes al presumir una figura espectacular con dos hijos, Adamari López le demostró que no se tiene que enseñar demasiado para conseguir los elogios de los fans. Desde la cuenta de Un Nuevo Día, Adamari López apareció en los estudios del programa con un vestidazo espectacular en color negro, con transparencias en las mangas y muy ceñido en la parte inferior, dejando al descubierto sus tremendos piernas. Y para cerrar la impresionante foto, Adamari López lució tacones abiertos y un fino maquillaje que la hizo lucir muy joven y bella. El regreso de Adamari López a Un Nuevo Día tras varios días de vacaciones cayó como anillo al dedo, y los usuarios se lo hicieron saber. Hermosa, Adita te ves hermosísima, guapísima, bella y radiante, preciosa, bellísima, muy preciosa como siempre, súper hermosa, divina, preciosa, elegante, estás muy bella. Te ves preciosa, te ves espectacular con ese traje, hermosa mujer, excelente ser humano, estás preciosa, qué linda, le escribieron a la aboricua que claramente arrasó con las piropos. Con esto, Adamari López demostró que no se necesita posar con diminutos atuendos para irradiar belleza. Este nuevo duelo entre la esposa de Luis Fonsi, y Adamari López solo vino a añadirle más picor a las batallas que anteriormente había protagonizado. Acerca de mundohispanico.com, sitio web de noticias e información en español. Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos, mundohispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing. Como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo, y relevante sobre estos temas que los apasionan. Mundo Hispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, YouTube y Twitter.